Les mando todo mi amor y no me dejen, no me dejen sola en estos momentos, oren también porque yo encuentro la calma y la tranquilidad que tanto necesita mi alma, gracias, gracias a todos. Familiares y amigos despiden a Carmen Salinas entre lágrimas. La actriz Carmen Salinas falleció por un paro cardíaco el pasado 9 de diciembre luego de permanecer casi un mes internada debido a una hemorragia cerebral que sufrió. Fue anoche, durante la visita que a diario le hacía su nieta Carmen Plasencia, que el doctor les avisó que se encontraba grave, por lo que se alertó a los familiares para que pudieran estar con ella. Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas, escribió su familia por un medio de un comunicado que publicó en las redes sociales de la actriz. Entre lágrimas, familia y amigos de la primera actriz la despidieron en un funeral al sur de la Ciudad de México. Las cenizas de la actriz estarán en el Panteón Español, en la capital del país, donde también descansa su hijo, Pedrito, Plasencia y su gran amigo el, Chato, Cejudo. Así lo confirmó su hija. Será el día de mañana a las 11.30 am que será cremado el cuerpo de la también productora, de acuerdo a información dada a conocer por Gustavo Adolfo Infante. Varios famosos del medio del espectáculo mexicano se presentaron en la capilla donde velaron a Carmelita. Doña Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán y Melisa Sánchez, mamá de Eleazar Gómez, fueron las primeras que llegaron. También se presentó el productor Juan Osorio, gran amigo y con quien colaboró en innumerables proyectos. Hay que reconocer que Carmen Salinas jamás olvidó sus raíces. Yo la vi como una segunda madre, siempre estuvo atendiendo a gente que la necesitó. Para mí fue fundamental en mi vida emocional, laboral, en todo, destacó. La actriz y bailarina Rosita Pelayo también llegó a darle el último adiós y recordó como Doña Carmen siempre se preocupaba por todos. El productor Enrique Gou, la actriz Chantal Andere y Nicandro Díaz también se presentaron a dar sus condolencias. Por otra parte, Carmen Plasencia mencionó que la actriz nunca habló con ellos ni planeó nada para cuando falleciera. Estuve tan cerca de mi abuelita tantos años que uno la ve, la siente, la escucha. Entonces puede uno tener intuición sobre lo que he vivido con ella. Es más intuición que algo que haya hablado con ella, expresó para venga la alegría. En tanto, María Eugenia Plasencia contó que pudo despedirse de su mamá y le dijo que ya podía irse a descansar con su hijo Pedrito. Le dije, mamacita linda, sé que ya tienes que partir, no te preocupes, ve en paz con mi hermanito y mi tío Chato. Te vamos a extrañar mucho, pero ve en paz. Apenas podía respirar. Estaba mal de la presión, el féretro de la actriz permanecerá abierto para que puedan despedirla, aunque cabe destacar que los fans no podrán ingresar a la capilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!